Miles de peregrinos empezaron a llegar a Cajititlán para venerar a los tres reyes magos, los santos patronos de esta delegación del municipio de Tlajumulco de Zúñiga. La festividad comenzó desde el 31 de diciembre, pero durante el fin de semana aumentó la afluencia de creyentes. Gran parte de ellos arribaron a pie tras cruzar carreteras y terracerías despobladas. Tal es el caso de Juan Antonio López, quien en los últimos 28 años ha hecho el recorrido desde la carretera Chapala y el crucero El Zapote hasta Cajititlán. A través de esta tradición, Juan Antonio ha sido testigo de cómo han cambiado las brechas y caminos de Tlajumulco de Zúñiga con el boom de las casas Huevito. En los primeros años que veníamos era pura brecha, era atravesar lo que eran parcelas y eso. Ahorita ya de alguna manera se ha hecho un poco más peligroso porque ya hay carretera por los nuevos fraccionamientos que se han construido en el camino hacia Cajititlán. Y es más peligroso porque muchos automovilistas no respetan a los peregrinos. La fiesta de Melchor, Gaspar y Baltasar no se ha perdido en medio del crecimiento desbordado de Tlajumulco de Zúñiga. Al contrario, ha sumado nuevos devotos como Amelia Cornejo, quien por cuarto año consecutivo caminó desde el fraccionamiento chulavista hasta Cajititlán. Porque me dolían bien mucho mis pies y se lo prometí a los santos reyes que si me quitaba este dolor de pie, iba a venir cada año a visitarlos y aquí me tiene. ¿Hace cuántos años? Tengo cuatro años viniendo, cuatro años viniendo. ¿Justamente porque se le quitó el dolor? Sí, se me quitó el dolor. Y nos venimos desde Chulavista hasta aquí caminando. A los reyes magos se les acreditan infinidad de milagros que alimentan la fe de los peregrinos, quienes como Elba Aguilar van a agradecer el favor concedido. Consagramos a la niña a los santos reyes porque estaba enfermita. ¿Y ya está mejor? No, ya está bien. ¿Las vienen a pagar manda? Sí, así es. ¿Y en qué consiste su manda? Nada más es afectada a los años traerla. Las figuras de los reyes que ofrecieron sus dones al niño Jesús saldrán de su santuario el martes 7 de enero para hacer el recorrido en lancha por la laguna de Cajititlán, tradición que data de la época de la evangelización. De acuerdo con datos del ayuntamiento, durante las festividades esta población recibe a más de un millón de visitantes. Con imágenes de Rubén Freire, Señal Informativa, Georgina García Solís.